Un segundo para allá, primo. Ahí quiero estar luego con cara feliz, ¿sabes? Con cara feliz, ¿sabes? A ver, reírselo que yo vea. Eso es. Bien, entonces. ¡Va! ¡Bueno! ¡Suevo! ¡Suevo y son! X else! X else! X Andale, shoutbote, un Vamos a la izquierda, derecha. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora que decimosres traemos una pregunta de Colombia, ¿Dónde estamos? Nosotros recorremos la feria, ¿vale? A ver, nos vamos. ¿Dónde estamos? ¿En la feria? ¿Dónde estamos? ¿En la feria? ¿Dónde estamos? ¿En la feria? Pues cuéntanos con la mano arriba, un abrazo para la feria. Un abrazo para vosotros y para la mano, para el baño. Un abrazo para vosotros y para la mano arriba, un abrazo para la mano arriba, un abrazo para la mano arriba. A ver, suena a la voz caliente. Pero vamos a dar un abrazo. Señora, le mandamos un abrazo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, se pone algo caliente. Eso es un reloj muy bien. Pero no vamos a subir. Poco a poco arriba, dice como. ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!